hola de nuevo mis amigos como están espero se encuentren bien hoy aprenderemos a hacer un hard reset a un celular samsung galaxy j7 o bien por el modelo sm-j 700m les aclaro desde ahorita que este teléfono cuenta con lo que se llama cuenta google cuenta anti robo en la descripción les dejo el vídeo que a mí me sirvió muy bien comencemos primeramente vamos a identificar las teclas que nos permitirán realizar este proceso con encendido volumen más y volumen menos las indicaciones son las siguientes vamos a presionar volumen más home y encendido a la vez en cuanto nos dé imagen soltamos encendido y dejamos presionados volumen más y home comencemos volumen más home encendido la imagen soltamos encendido y dejamos las otras dos presionadas soltamos aquí muy bien ya que haya aparecido este menú con la tecla de volumen menos y seleccionados nos vamos a desplazar hasta donde dice white cachepartición seleccionamos con encendido ya que nos aparezcan estas opciones nos desplazamos con la tecla de volumen menos donde dice y es y seleccionamos con encendido muy bien ya que nos mande a esta pantalla principal nos vamos a desplazar a la opción más importante con la tecla de volumen menos que dice white data factor y reset seleccionamos con encendido y nuevamente con la tecla de volumen menos seleccionamos donde dice y es y seleccionamos con encendido esperamos a que se realice el proceso muy bien ya que haya finalizado dejamos seleccionada la primera opción y seleccionamos con encendido y les comentaba amigos este teléfono cuenta con lo que se llama cuenta google cuenta antirrobo y les reitero en la descripción de este vídeo les dejo el link del vídeo que a mí me funcionó y bueno pues por mi parte es todo espero les haya gustado este vídeo no olviden comentar dar un like o suscribirse si les fue de ayuda los sigo invitando a sugerirme algún tema para subir a mi canal se cuidan mucho hasta luego y